Música Hoy estamos continuando con el proceso educativo, pedagógico, ambiental de la siembra de mil palmas de cera en la reserva La Sierra, el municipio de Santa Rosa de Osos. Toco en el fin de promulgar lo que son los corredores biológicos y los indicadores de vida. Sabemos que la palma de cera es una especie que, a pesar de que su proceso de crecimiento es lento, es el árbol emblema de nuestro país. Así que queremos que el municipio de Santa Rosa de Osos, prospectivamente, cuente con un santuario de palma de cera, que las próximas generaciones de Santa Rosa nos apropien como su patrimonio ecológico y seamos distinguidos en toda la región, Antioquia y Colombia, por la riqueza en los recursos naturales, especialmente de esta especie. El proceso lo acompaña la Mesa Ambiental, la UMATA, los estudiantes del SENA de Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente y estamos sembrando mil palmas que fueron proporcionadas por distintas empresas del sector privado y por el vivero de palma de cera del corregimiento de Osorrico. Pues primero que todo vemos que este lugar está alrededor de una gran cantidad de monocultivos y de zona de explotación ganadera. Queremos sembrar como este oasis ambiental natural para que la gente se incentive y las propiedades privadas quieran tener esta especie presente en sus territorios y en sus bosques. Recuerden que el 22 de abril, en conmemoración del Día de la Tierra, estuvimos acá también, sembramos en esa ocasión 210 plantas de esta palma de cera. Ahorita incluso cuando subíamos pudimos mirarlas a ver cómo estaban y van súper bonitas, les ha gustado como mucho el terreno y estamos muy contentos porque vemos que efectivamente sí se está adaptando a este territorio en forma como lo necesitamos. Claro, es que la idea, recuerden, es hacer un santuario de palma de cera aquí en este sitio y eso fortalece pues que el sitio como tal sí quede como una reserva natural que proyectos futuros de pronto no lo intervengan con otro tipo de uso, entonces es muy buena esta actividad acá y más como acá hay tantas bocatomas de acueductos veredales, entonces es súper bueno. Decido acompañar este proceso en el día de hoy y hago parte de todo lo ambiental porque es un aporte al futuro, es un aporte al futuro para los coterráneos que quedan atrás. También es un aporte muy grande porque siempre el problema grande de todos los departamentos es el agua. Vamos a buscar la forma de culminar exitosamente la siembra de esta palma aportando vegetación y también haciéndole una oposición al cambio climático que nos afecta a unas regiones más que a otras, pero pensando siempre en el futuro y en las generaciones venideras. Los acuerdos en la mesa ambiental van muy bien, somos un grupo muy amigable, tenemos mucha capacidad social, también mucha capacidad en ponernos de acuerdo y en proyectos. Pues me parece muy importante ya que estamos cuidando el medio ambiente y protegiendo, protegiendo todo ya que estamos protegiendo la fauna y el agua. Pues en Santa Rosa pues en el momento se está como ya viendo mucho el tema y se está moviendo mucho porque lo que es la alcaldía, la mesa ambiental, Corantioquia, pues todas esas identidades están trabajando mucho acerca del medio ambiente y acerca de los recursos que nosotros tenemos en Santa Rosa. Pues hemos analizado la gran cantidad de fauna que nosotros tenemos, por ejemplo la gran cantidad de pájaros, también el agua, somos muy ricos en agua, tenemos muchas fuentes hídricas.